El presidente de Castilla-La Mancha comparecía ayer en rueda de prensa para dar cuenta de su postura respecto a la decisión que ha adoptado el Consejo de Ministros en alusión a la Cuenca del Tajo y ha reconocido que se trata de una decisión histórica. Hoy se ha producido una decisión histórica. Ya sé que utilizamos muy a menudo esta expresión, pero ciertamente son muchos años, muchísimos, muchas veces, muchas ocasiones, muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedando en el camino. Por tanto, sí, es una decisión importante porque obviamente significa muchas cosas, pero una fundamentalmente. Y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con las leyes, con las directivas europeas y además con las sentencias que entre todos hemos conseguido, ha decidido claramente operar hoy una decisión trascendente para todos. Vamos a abrir una nueva etapa y una nueva forma de entender la gestión del agua en España, más acompasada a la realidad de un agua cada vez más difícil de conseguir y que requiere de distintas fórmulas, de distintas fuentes para su alimentación. Ya en el día de hoy, el presidente regional ha puesto en valor la importancia de las desaladoras. Quizás en algún momento determinado puedas hacer un poco de explicación y de pedagogía para enseñar a buena parte del país que allí ya hace mucho tiempo que bebéis desalando el agua del mar. Algo que parece que es una cosa cibernética o espacial, que es una realidad ya en buena parte de España y que lamentablemente, lamentablemente, por cómo se está comportando el clima en el planeta, seguramente va a ser necesaria seguir creciéndola en España. Es evidente. Hay muchas alternativas, tenemos que ser inteligentes. De la misma manera que ha mejorado la tecnología sanitaria, ha mejorado también la desalación. Aquí vivimos en el centro de España. Ocaña está prácticamente en el corazón de España. Aquí la falta de agua equivale a desolación. Además, no tenemos posibilidad de desalación. No tenga duda ninguna de que si Castilla-La Mancha tuviera salida al mar, el que les estaba hablando predicaría con el ejemplo, pidiendo además inversiones al Estado para poder utilizar un recurso obviamente inmenso como es el mar. En otro orden de asuntos, preguntado por las declaraciones de la ministra Belarra sobre el empresario Juan Roig, Emiliano García Páje señalaba Yo creo que a los políticos en general y a la gente que utiliza el insulto como herramienta política, y si ese insulto además va unido a la demagogia, les diría que no sirve para nada, que no son nada eficaces. El insulto no es eficaz, produce el efecto contrario. Y, sinceramente, yo no soy partidario ni del insulto ni de la demagogia. Cuando me han dicho, por ejemplo, que el problema del paro se puede arreglar haciendo a todo el mundo ministros, pues no da de sí el Consejo de Ministros. Y eso es tan demagógico como acusar a todos los empresarios, o particularmente a uno, de despiadados. Mire, yo al señor Roig lo que le pediría es que invierta más todavía en Castilla-La Mancha, que estoy muy contento de lo que ha hecho aquí, y le pediría además que siga comprando productos a esta tierra para llenarse las estanterías de Mercadona. Necesitamos empresarios que creen en empleo. Y luego es perfectamente normal y razonable discutir quién debe pagar más para financiar los recursos públicos. Claro, yo defiendo a ultranza que paguen más los que más tienen, obviamente. Pero eso no hace falta, para decir esto, no hace falta insultar a nadie. Muy mal deben andar para tener que estar en el insulto y en la demagogia. Eso no conduce a nada. Sobre la reforma del delito de malversación, Page reiteraba que el lucro no solo se mide en incrementos de euros en la cuenta corriente de un banco. Supongo yo que algunos de los que han redactado, por ejemplo, la ley en relación con el tema de la malversación, les estará costando entender ni más ni menos que el dictamen del Fiscal General del Estado, que además no le ha nombrado la oposición, el Fiscal General del Estado, que dice una cosa por lo demás de sentido común. Y es que el que utiliza dinero de todos para un uso ilegal, manifiestamente ilegal, obviamente está cometiendo, está dando muchas patas al Código Penal. A cualquier Código Penal. Y esto, como comprenderán, nos lleva a nosotros a decir que la defensa de nuestros intereses la hemos hecho siempre y se puede hacer dentro de la Constitución. No hay que dar patadas a la Constitución, ni a la ley, ni al Código Penal para defender los intereses que hubo. A veces lo único que se necesita es perseverancia. Ya sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de dependencia y en materia de atención de nuestras personas mayores. Así de contundente se ha expresado la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández. Según la consejera, Castilla-La Mancha se sitúa en los dos primeros puestos de cabeza en estas áreas de política social. Fernández se ha referido al último informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que se reconoce que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más cobertura tiene de plazas residenciales de mayores, con un superávit de 7.102 plazas, lo que hace que supere la ratio de 5 por cada 100 personas recomendada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. A esto hay que sumarle que hace bien poquito tiempo se volvió a confirmar a Castilla-La Mancha como otra vez esas dos comunidades autónomas, en este caso nuestro la segunda comunidad autónoma que mejor aplica el sistema de la dependencia. Un sistema de dependencia que permite que en la región haya 67.338 personas beneficiarias, lo que supone un incremento del 91% desde 2015, un total de 85.666 prestaciones, además de una reducción de las listas de espera. Y además saben ustedes que hemos reducido por decenas de miles las listas de espera que nos encontramos, más de 34.000 personas de reducción en listas de espera. Esto es un esfuerzo muy importante a nivel presupuestario, pero también a nivel de gestión que sin ninguna duda responde al compromiso que el presidente Emiliano García Page adquirió en 2015, que seguimos manteniendo, que sigue manteniendo y que seguirá siendo la apuesta estratégica. Y si quieren ustedes el sello de calidad de la atención social, del bienestar social en Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir más de 61 millones de euros esta legislatura en mejoras de los centros educativos de La Sagra. En la zona incluso de La Sagra, para que tengáis una visión un poco general de lo que han supuesto las inversiones en infraestructuras educativas, ha sido de 61 millones de euros en toda esta legislatura. Y ahora mismo tenemos que abordar seis IES, o IES, centros de institutos, y tres centros de educación infantil y primaria. Por tanto, seguimos trabajando en ese compromiso ya consolidado del presidente Emiliano García Page, en la mejora de las infraestructuras, desde la completa convicción de que trabajar en las infraestructuras y en la mejora de los espacios educativos es también un plus y una ayuda a la calidad educativa. Sin buenas instalaciones, sin unos espacios acomodados a las necesidades y las realidades de la educación del siglo XXI, desde luego es difícil poder desplegar una actividad educativa en orden a las exigencias del siglo XXI. Hoy se inauguraban las obras de ampliación del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Balmojado. Esta mañana el presidente regional adelantaba la aprobación antes de que acabe en marzo de la ley que va a regular los tiempos máximos de espera en la atención sanitaria especializada en la comunidad autónoma. Nosotros creo que tenemos muy claro que en los próximos años vamos a seguir invirtiendo. Es más, antes de que acabe incluso este mandato que está a punto de expirar, queremos presentar el proyecto que sin duda ninguna será una gran referencia en la siguiente legislatura y una necesidad que es recuperar, y no solo recuperar, sino recuperar mejorando la ley de garantías en tiempos hospitalarios y de atención sanitaria. Nos queremos poner el listón alto, no nos obliga nadie, pero queremos poner una ley que deje muy claro el tiempo que se puede estar en una lista de espera para esto o para aquello. Eso finalmente significa meter en un carril, en un camino de estabilidad, de previsibilidad y de organización al sistema sanitario. Es lo mínimo que nos debemos entre todos nosotros y además en este sentido, lo tengo que decir, va a ser una legislación más ambiciosa probablemente que la que tuvimos en su pasado, que también pereció, también murió con los recortes, pero que nos ha costado poder llegar a tener tal nivel de servicios que nos la volvamos a plantear. Y esto lo vamos a querer hacer antes de que acabe el mes de marzo. García Pájez se refería a esta ley como una gran referencia en la siguiente legislatura para recuperar y seguir mejorando la sanidad. Cuando tomé posesión como presidente, había médicos, más médicos que ahora, en el paro. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Entre gestionar el problema hace unos años que significaba a ver cómo contratamos a los médicos, que se habían despedido en la época de los grandes recortes, ahora es un problema diferente que todo el que se titule le contratamos. Declaraciones del presidente regional durante la visita que ha realizado al Centro de Especialidades, Tratamiento y Diagnóstico de Ocaña en la provincia de Toledo. El Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la orden de bases que regirá la convocatoria de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, destinada a entidades sin ánimo de lucro existentes en la región para la realización de programas de promoción de bienestar mental, prevención de la enfermedad mental y atención a personas con problemas adictivos y con problemas de salud mental, por un importe de casi 8 millones de euros. 8 millones de euros para aquellas personas que tienen problemas de salud mental, incluidas las que tienen problemas de salud mental grave, así como trastornos adictivos, que nos ayudan a luchar contra la estigmatización, contra unas condiciones de vida que muchas veces son precarias, contra una enfermedad mental que a veces destruye familias y en favor de la salud mental y en favor de la prevención de los trastornos adictivos. Estas subvenciones se dividen en cuatro modalidades en función del colectivo al que van dirigidas. La primera de ellas, por importe de 325.000 euros y una subvención máxima de 60.000, estará dirigida a la realización de programas de atención a personas reclusas con trastornos adictivos en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha. Por lo que respecta a la segunda línea, cuenta con un importe de 1.950.000 euros, con una subvención máxima por proyecto de 650.000 euros para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave. En este contexto, la consejera ha recordado que el SESCAM cuenta con el plan de salud mental de Castilla-La Mancha, dotado de 11 millones de euros. Entendemos que la salud mental debe encontrarse entre las prioridades de las decisiones que se tomen en el sistema público de salud, porque aunque son malestares muchas veces invisibles y la mayoría de las veces incomprendidos, sabemos fehacientemente que tenemos que poner muchos recursos, muchos medios y cada vez más especializados para las personas que padecen estas enfermedades o estos trastornos o estas situaciones. Olías del Rey ha realizado durante estos últimos meses importantes obras en las principales calles y accesos a la zona del casco. Para ello, ha procedido a la renovación de la capa de rodadura, acerado, retirada de cableo aéreo y sus soportes o la renovación de la red de abastecimiento de agua y la mejora en sistemas de iluminación. Estamos continuando con la transformación y mejora de Olías del Rey, intentando llevar a cabo, como hemos hecho durante toda esta legislatura, la mejora de accesibilidad, la mejora de seguridad de los viaandantes y la mejora también de la eficiencia energética que hoy en día es tan importante y que, como siempre he dicho, en Olías del Rey ya iniciamos este plan de abordaje durante el año 2020. La calle Ancha, una de las vías principales que durante las fiestas patronales tiene un gran protagonismo, ha sido una de las zonas que han sido remodeladas, pero no la única. Las obras en la calle Ancha han consistido en la renovación del acerado, dándole también más amplitud, en la renovación de la calzada, también hemos renovado todo lo que es el abastecimiento de agua, contadores y acometidas, y también hemos sustituido toda la iluminación LED, haciéndola más eficiente, y además esto nos da una posibilidad, que es que se ha integrado en una plataforma de telecomunicaciones, que lo que nos hace es que en algún momento, como esta calle es una calle típica para los festejos, pues en ese momento podremos cambiar la intensidad de la iluminación y poner más intensidad o menos intensidad, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer en la calle. Las actuaciones en la calle Alamillo han consistido en la renovación de la calzada y del acerado con un sistema de plataforma única en adoquín, que esto nos ha dotado de una mayor accesibilidad, una mayor seguridad, una mayor amplitud. Con estas obras se ha podido mejorar la seguridad de los viandantes y vehículos con el aumento de las zonas peatonales. Durante esta legislatura diseñamos un ambicioso plan de asfaltado, de renovación y mejora de viales de nuestra localidad, al que hemos dado total cumplimiento, pero aún así hemos seguido avanzando en nuevas zonas también y que a lo largo de estos meses vamos también a finalizar, como puede ser, asfaltado en la urbanización itálica y otras calles que nos gustaría también abordar. Unas obras que mejoran el impacto visual y estético del entorno de todas estas zonas. Unas obras que mejoran el impacto visual y estético del entorno de todas estas zonas.